Según el estudio, la reducción de la pobreza equivale al 3.5% de la población general de El Salvador en comparación al año 2016. La encuesta incluye desde 2016 dos mediciones distintas de la pobreza, una de ellas utiliza el nivel de ingreso de los hogares. La encuesta arrojó que los hogares pobres en El Salvador se redujeron en 2017 al 29.2% de las familias salvadoreñas, quienes no tuvieron los ingresos suficientes para cubrir el costo per cápita de al menos una canasta básica alimentaria. En 2016, la pobreza en El Salvador era de 32.7%. En total, se reportaron 535.000 hogares pobres en el país, 47.800 menos que en 2016. La reducción de la pobreza, según la encuesta, se debió a dos factores básicos, al costo per cápita de la canasta básica y al comportamiento de los ingresos. El estudio encontró que durante 2017 el costo per cápita de la canasta básica alimentaria se redujo al respecto de 2016. Sin embargo, los ingresos promedio de los hogares reportaron una leve disminución. En 2017, una familia salvadoreña promedio percibía 543 dólares al mes, frente a los 545 que percibía en 2016. Otro de los factores para las autoridades de comercio e industria sería que el año anterior se registró un aumento importante en el salario mínimo en El Salvador y el flujo de remesas, lo que habría mejorado las condiciones de los hogares. Mientras tanto, la segunda medición, la pobreza multidimensional, mide carencias que van más allá de los ingresos, como subempleo, inseguridad ciudadana o condiciones de la vivienda. La encuesta indicó que en 2017 el 33.3% de los hogares eran pobres multidimensionales, mientras que en 2016 la pobreza multidimensional afectó al 34% de las familias.